Son la imagen de los vehículos más caros. Los ladrones les vigilan de cerca. Sus coches se los rifan en el mercado negro. Al propio Beckham le roban un vehículo de 100.000 euros en Madrid. Y acaba como transporte oficial de una ministra de Macedonia. El tráfico de vehículos a nivel mundial se ha disparado. Hoy han interceptado un contenedor sospechoso que proviene de Canadá. Deben ser rápidos, porque aquí solo está de paso. Suele venir en este caso un colchón para evitar daños en el vehículo, arañazos y golpes innecesarios. Aquí tenemos un todoterreno, un Toyota, que se ve en bastante buen estado, carece de placas de matrícula. Es un todoterreno robado. Vemos que hay tres vehículos. El último... Hay más coches. Está en suspensión, por el tema de que quepan los tres vehículos. Bueno, este vehículo se nos da entre 40.000 y 60.000 euros en el mercado. Tiene un nuevo bastidor. Esto no concuerda con la documentación. Entonces, presuntamente, será robado. El contenedor salía en unas horas hacia Ghana. Los vehículos robados pueden acabar en pocos días en cualquier punto del planeta. Estos Ferraris y Porsche los interceptan en Marsella cuando se dirigían a Japón. Los habían robado en Madrid.